Música 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 de de y y y Y tan dulce, tan dulce, morándote Cosas se hablarán por mí, de tan dulce para mí no es Digo por mí, te doy en mente, si un niño se te hace ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, qué bonito, qué bonito hombre! ¿Cómo ve el ambiente por acá, carnal?